Yo creo que Madrid-Nuevo Norte, más los desarrollos que también va a haber en otros puntos de la comunidad, como también el Plan Vive, que ponemos en marcha dentro de muy poco y que va a significar la construcción de miles de viviendas para alquiler a precio limitado. También el hecho de que la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo vaya a poner a la venta, un buen número de parcelas para que salgan al mercado y no estén, como antiguamente antes de la desamortización, en manos muertas, sino en manos vivas y funcionando. Pero desde luego, claramente, Madrid-Nuevo Norte, yo creo que es el desarrollo que va a marcar la salida o el vigor de la salida de Madrid de esta crisis hacia una situación que ojalá sea incluso mejor que la anterior.